Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente no con la Fórmula 1, sino con la IndyCar y bueno, y como dice el título de esta noticia, la IndyCar le mete un gol a la Fórmula 1 con el AeroScreen bueno, la pantalla protectora se encuentra en su última fase de prueba y bueno, va a salir a pista esta semana y bueno, recordemos que las categorías de la FIA como la Fórmula 2, la Fórmula 1, la Fórmula E han escogido el Halo, pero la IndyCar ha escogido para protección de los pilotos el AeroScreen y bueno, espero que el AeroScreen sea tan eficiente como la IndyCar como en la Fórmula 1 que eligió el Halo y bueno, vamos a ver qué resultados dan estos y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao